de la semana. Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural, y deportivo, con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, nos da muchísimo gusto tener a invitados especiales en nuestra cabina, a personal, personas de las de empresas con las cuales tenemos un convenio dentro de la Universidad Tecnológica de Tabasco, y claro, esta también nos da muchísimo gusto recibir a parte de la comunidad de nuestra universidad. Damos la bienvenida a Juan Pablo de los Santos González, coordinador de relaciones con las comunidades de Techim. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto que nos acompañe. También nos acompaña el maestro Carmen Estrada Ramírez, profesor de la División de Procesos Industriales. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, gracias por la invitación, con gusto estar con ustedes. Es un placer, y bueno, vamos a hablar sobre la alianza de la Universidad Tecnológica de Tabasco con Techim, hay un curso que se está impartiendo en nuestra universidad, y para iniciar, vamos con Juan Pablo, y para todos nuestros amigos que no saben qué era Techim, o qué es Techim, y que por cierto, lo tenemos presente desde hace mucho tiempo, que nos explique, ¿qué es Techim? Mire, nosotros, en este caso, hoy estamos acá con la universidad, Techim, es una empresa a nivel global, a nivel mundial, estamos más de 66 países hoy, hoy en día tiene presencia, se dedica al ramo de la construcción, ahorita está trabajando, ya sean obras civiles, en termoeléctricas, refinerías, como en este caso aquí en Dos Boca, en fin, ductos que ha hecho, ya en Tabasco ha estado presente en el etanoducto que se hizo de la planta Coaxacoalco a Ciudad Pemex, se dedican a construir, es una empresa que está, su cimiento está hecho en eso, para poder hacerlo de manera correcta, con la calidad, con la innovación, con las nuevas tecnologías, y siempre está también captando nuevos talentos, y es por eso que puso los ojos en esta universidad, que maneja mucho la parte tecnológica, y saca alumnos enfocados al ramo también de la construcción, y al ramo de lo que hoy en día demanda el mercado allá afuera para, para, en este caso Tabasco, que hoy en día vamos a tener una refinería acá, y que Techim está enfocado a construir, y ha sido parte hoy en día, bien decía nuestro, nuestro jefe de relaciones, de recursos humanos, ahí en, en la planta de cogeneración, hoy en día Techim está construyendo el corazón de la refinería, que va a alimentar toda la energía de la refinería en Dos Boca, y en sí, a grandes rasgos es, es una empresa que busca construir con calidad e innovación para el mercado a como se lo va solicitando, y hoy en día estamos teniendo presencia aquí en Tabasco, y en otros estados de la república. ¿En qué otros estados de la república se encuentra Techim? Está en Monterrey, ahí también está trabajando en una planta de, este, termoeléctrica, está en, en el, en el estado de Michoacán, en Lázaro Cárdenas, este, probablemente vienen proyectos ahí más adelante en el estado de Veracruz, en el estado de, de, de Sonora, este, y en sí, hoy en día tiene presencia, este, en esos estados que mencioné, y por supuesto aquí en Tabasco también. Y ya que estamos hablando de la presencia a nivel nacional de Techim, que es una empresa internacional, nos puede comentar Juan Pablo, este, en qué países se encuentra, porque ahí está todo el mundo, realmente. Sí, claro, bueno, de los que les puedo mencionar, más, más enfocado, este, Chile, Argentina, que es la matriz donde está, este, México, Estados Unidos, en fin, tendría una lista muy grande de mencionar, pero hoy en día la presencia más, eh, aquí en, en la parte de, de Latinoamérica, este, Norteamérica, es en esos países que acabo de mencionar, es donde ahorita tiene presencia, pero pues ha estado en Europa, ha estado en, en el, en el continente, este, asiático, ha estado en, en todos lados, ha estado construyendo, entonces, este, por eso decía que es una empresa a nivel global, porque, eh, ha podido recorrer el mundo dejando obras de calidad e innovación. Ya que se habla de calidad e innovación, el eslogan de nosotros de la Universidad Tecnológica de Tabasco es excelencia académica, innovación con sentido social. Entonces, a mí nosotros nos llama mucho la atención, y cuando yo estuve en la presentación de Techín, este, que tuve la oportunidad de estar ahí y ver, eh, todos los planes que traen, toda, toda esa sinergia que se hace con la comunidad, que es algo muy importante, porque Techín retroalimenta a la comunidad y son situaciones que, que en muchas ocasiones no la, no lo vemos, es una empresa, una empresa socialmente responsable. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo trabajan? Mire, este, en todos los proyectos donde Techín está presente, eh, siempre tiene en mente y siempre tiene el objetivo claro de dejar ese granito de arena para contribuir a la comunidad. Eh, estamos fielmente comprometidos y estamos seguros de que apostándole a la educación, apostándole a la salud, apostándole a la recreación, es como nosotros podemos contribuir como empresa Techín a, a mejorar la sociedad, el entorno en que vamos a, a estar trabajando, donde vamos a estar impactando, donde vamos a estar conviviendo con la comunidad. Eh, y por eso, eh, se enfocó, primero si es un análisis, una evaluación, eh, más que nada, eh, caminamos el municipio de paraíso, que es donde, donde hoy estamos trabajando, donde hoy estamos, este, construyendo, y se llevó a la conclusión que, eh, necesitamos trabajar la parte de la educación. Eh, en base a esto, hay un programa que se llama Gen Técnico Roberto Roca, que es preparar a los muchachos, preparar a los jóvenes, preparar alumnos que quieran hacerlo, y enfocarlo al ramo que, que manejamos. Es por ello que nosotros pusimos los ojos en la Universidad Tecnológica de Tabasco, porque tiene el perfil y tiene las características de lo que la empresa, eh, hoy en día demanda y requiere para poder captar nuevos talentos, y talentos tabasqueños. Eh, y mexicanos también en otros lugares se ha implementado. Eh, en base a eso, eh, vimos, analizamos, eh, qué ofrecía la Universidad Tecnológica, qué tenía, y, y nos enamoramos de su plan de estudio, nos enamoramos de lo que hacía, de sus instalaciones que hoy en día, eh, nos están dando esa, ese cimiento para poder llevar a cabo este curso del que más adelantito vamos a, a platicar. Pero en sí eso es, aunado a eso estamos, estamos llevando otros, otros programas sociales que se mencionaron ahí en la presentación, y esos programas, eh, están enfocados a rehabilitación de escuelas que se llaman Voluntariados en Acción. Hay otro que se llama Voluntariado en mi comunidad, que es rehabilitar parques del municipio de Paraíso, y nuestro curso de soldadura, que es el head técnico, que hoy en día, hoy en día Vero, estamos, eh, terminando nuestro primer curso de, de soldadura, y estamos sacando una generación de nuevos, eh, muchachos que, que van enfocado al ramo de la, de la construcción en el área de, de soldadura. Eh, yo platicaba con ellos y les decía, este, no solo es ser soldador, sino hoy en día la universidad te prepara con las herramientas necesarias para ser un ingeniero en, eh, en mantenimiento, puede ser un ingeniero, este, eh, mecánico, puede ser un ingeniero eléctrico, en fin, pero hoy en día con los conocimientos que tú te llevas a través de lo que, eh, la empresa que nosotros buscamos para dar este curso que se llama Electrodo Infra, este, pueden ellos llegar a ser inspectores de calidad, inspectores de soldadura, y, y es, todo eso lo está demandando hoy la refinería, y por eso es que nosotros hoy, y sabemos que dejando, para contestar tu pregunta y terminar, eh, este tema es, eh, sabemos que dejando esta, estas herramientas en cada uno de estos alumnos, de estos muchachos, y de las personas que vienen de las comunidades a tomar este curso hoy, sabemos que dejamos un legado para que ellos más adelante puedan emplearse, y poder contribuir al ámbito laboral, y saber que son productivos dentro de la sociedad en Tabasco, en Paraíso, en Villahermosa, y de donde ellos están llegando hoy en día. Gracias, Juan Pablo, vamos ahorita con el maestro Carmen, porque eh, ya estamos hablando sobre el curso de soldadura, que fue así como un plus que estamos, se está ofreciendo, no fue como, es un plus que se está ofreciendo, gracias a la alianza UTAP-TECHIN, y maestro Carmen, ¿cómo fue recibido este curso por parte del alumnado? En específico, vamos a hablar de la división de procesos industriales, porque es la división en la que existen las carreras que se pueden aplicar. Sí, claro que sí. Pues bueno, este, para empezar fue una gran oportunidad que se le dio a todos ellos, este, independientemente de las prácticas que se les da, pues bueno, el haber este recibido un curso en el cual, pues contar con instructores capacitados, que traen equipos, maquinarias y materiales, sin ningún costo para ellos, pues es un beneficio enorme. Ellos, este, en este curso que llevaron, pues bueno, ampliaron su conocimiento en cuanto a cuestiones de soldadura. Este, su mente se expandió debido a que, pues no, 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 ya no estaban limitados solamente con el hecho de aplicar un cordón, de producir un, este, una unión de metal, sino que ya saben que, pues, al recibir este curso, pues van a trabajar en otras áreas, en como lo dijo el compañero, este, van a trabajar como inspectores de soldadura, como instructores de soldadura, igual, si ellos continúan con su preparación. Entonces, este, pues es un agradecimiento enorme que nosotros tenemos con las empresas, que gracias a este, al esfuerzo enorme que hicieron en entablar esa unión, pues los alumnos salieron muy beneficiados, porque en la conclusión del curso del día de hoy, ellos se van muy satisfecho, debido a que ampliaron su conocimiento en cuanto a la, al proceso de soldadura que se vio durante estas cuatro semanas. ¿Cómo, cómo se sintieron los comentarios que han obtenido por parte de los chicos? Sabemos que no hicieron a un lado sus estudios, porque siguen presentando trabajos y todo, pero también son muchas horas que están dentro de este curso. ¿Cómo ha sido la sinergia con ellos en esta parte? Sí, la verdad fue muy desgastante, ellos este, como bien lo dijiste, pues aparte de que tenían que enfrentar al curso, pues también tenían que cumplir con sus actividades académicas, entonces fue muy demandante, la verdad, fueron cuatro semanas muy agotadoras, pero al final de cuenta, pues muy satisfactoria para ellos. La universidad le da la oportunidad de poder regularizarse, entonces ellos este, para cumplir con sus horarios académicos, pues se corrieron algunas entregas de trabajo, se le aplicaban algunos trabajos este, específicamente a ellos, pero pues bueno, es algo que ellos pues tuvieron que, tuvieron que apechugar porque tuvieron que sacar el compromiso. En este, en este caso hablamos de compromiso, ¿cuántos alumnos de la división están presentes o finalizaron en este curso? Sí, tenemos alumnos que ya son egresados, estos pues este, pues no tenían ningún compromiso este, con la universidad en cuanto a cuestiones académicas, pero igual tenemos alumnos que ya van en el décimo, que van en el noveno, este, cuatrimestre de la, de la carrera, ellos este, pues bueno, tuvieron que, tuvieron que enfrentarse a cuestiones de entregar trabajos, pero pues la satisfacción que recibieron, pues fueron, este, fue buena, este, fue muy productiva y, y pues el logro se, se tiene al alcance, ¿sí? Gracias, maestro Carmen. Es, es la parte académica, Juan Pablo, que estamos viendo el hecho que se palpa como, como docente, que ves cuando tu alumno está motivado. Como parte de Techin, ¿cómo han sentido ustedes a nuestros alumnos? Mira, mira, pero, un profundo agradecimiento a la universidad. Desde el momento que llegamos nos recibieron, tomaron esta, esta, este reto y se logró. De los alumnos hemos recibido una gran alegría, saben ellos que aparte de la formación que les está dando la universidad, una excelente formación que están recibiendo, saben ellos que llevan herramientas nuevas. Ellos hoy me expresan, me dicen muchas gracias porque podemos nosotros recibir este curso y, y si fue una carga pesada porque ellos tenían que cumplirle. Tenemos siete alumnos de la universidad y, y vienen ocho personas de, de, del municipio de Paraíso, hay otros de acá del, del municipio de Villahermosa, del centro. Pero los alumnos me dicen, este, no nos arrepentimos de haber tomado esta decisión, nos dieron la oportunidad y, y, y creo que, eh, algo que yo les mencioné cuando iniciamos es, eh, Techin asume el reto, la universidad tecnológica asume el reto y ahora le toca a ustedes asumir el reto y lo tomaron bien. Y hoy me dicen, nos vamos satisfechos, nos vamos agradecidos, nos vamos preparados y, y creo que tenemos mejores herramientas para poder enfrentar lo que nos, nos espera allá afuera en el, en el, en el, en el ramo laboral. Este, pero yo quiero mencionar algo importante que, este, no solo es quedarnos aquí en el curso. Eh, me mencionaban mi, mi, mi jefes de, del área de recursos humanos y me decían, ¿qué, qué sigue, no? ¿Qué paso sigue, no? Entonces, este, nosotros hoy, hoy contratamos a empresas como Infra para capacitarlos, pero queremos nosotros la próxima semana ir a, a llevarlos a una prueba y llevarlos a, a que ellos decidan si quieren ingresar a las filas de Techin, poder darle la oportunidad laboral para que ellos puedan también tener esa, esa satisfacción de, no solo me capacité, pero también hoy, hoy pertenezco a la familia Techin, hoy soy parte de la familia Techin, y para nosotros sería un orgullo saber que el curso no solo se quedó dentro de cuatro paredes, sino que trascendió allá afuera y que tenemos gente que capacitamos, pero que también gente que va a producir y que va a poder generar un ingreso para la familia que tanta falta hace hoy en día en, en la sociedad tabasqueña. El empleo es sumamente importante poder llevar la comida a la familia, poder llevar los alimentos, poder llevar este, el vestuario, todo lo que necesita un hogar. Techin lo tiene muy presente que es necesario, es por eso que hoy en día tenemos casi, casi dos mil, tres mil gentes del estado de Tabasco colaborando con nosotros, y queremos ver a estos estudiantes, queremos ver a esa gente que vino con nosotros hoy a recibir este curso también dentro de la fila, portando con el orgullo el, el, el uniforme de Techin, y, y percibimos hoy en día que ellos están satisfechos, están preparados, están agradecidos, y para nosotros es un gran orgullo haber podido realizar este curso aquí en la universidad. Reitero mi agradecimiento a los profesores como el profesor Erwin, el profesor Tarsiro, la, la maestra Australia o la, la, la licenciada Australia, que está igual, este, la gente que ha estado, el, el maestro Carmen, no se despegaron ni un minuto del curso, y pudimos entre todos hacer un equipo, hacer una sinergia muy buena, y llevar un equipo que sufrimos, que reímos, que estuvimos pendientes, que tuvimos, este, a veces llamada de atención, pero que siempre fue con la armonía de saber que era para poder preparar nuevos soldadores, nuevos inspectores, y que mañana los veremos en grandes empresas, como Techin, y quizás alguna otra oportunidad se le presente en otro lado, y, y va a ser un orgullo muy grande. Techin es una empresa que da la oportunidad a jóvenes valores. ¿Cómo es eso? Porque incluso en la reunión que hubo de presentación de Techin, había ya uno de los pilares de Techin que tenía años trabajando, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, una disculpa, pero es, es increíble ver cómo puede alguien crecer dentro de una empresa, cuando no siempre se dan las oportunidades. Claro. Este, esa persona se llama Néstor Anchaño, él es uno de los referentes que traemos para poder platicar con los muchachos al inicio del curso, y, y tienes toda la razón, pero, hoy en día es tan difícil decir, si no tengo la preparación académica, poder crecer dentro de una empresa es muy difícil, es muy difícil, pero Techin, este, cree firmemente que los valores y los conocimientos tienen un valor incalculable, y ahí, dentro de la, dentro de la empresa, dentro de las filas, la disciplina, la constancia, las ganas de prepararte, la innovación, esas, esas, esas ganas de salir adelante, dentro de la empresa son tomadas en cuenta en todos los referentes, y vemos gente que probablemente no tuvo la preparación académica, pero que hoy está a un nivel de superintendente, como el referente que mencionabas, y, y tenemos en cuenta que, que ellos con, en base al valor y a la fuerza que meten para la fila de los trabajos que Techin, y de los retos que enfrentan a nivel global, son tan importantes, y van a dar la oportunidad siempre, y lo seguirá haciendo, para poder tener personas tan valiosas como Néstor Anchaño, como otras personas que están dentro de la empresa, y que hoy en día han crecido muchísimo, a través de que ellos han tenido la visión de no quedarse en un solo lugar, sino que trascender a través de lo que ellos puedan desarrollar, en las habilidades que le va dando también la empresa a través de cursos y capacitaciones al interior de ellos. Y aquí hablan de cursos y capacitaciones, Maestro Carmen, ¿va a haber más cursos de, de, de soldadura? Sí, claro que sí, afortunadamente contamos con la acertada decisión de la empresa de que van a haber cuatro, tres cursos más, desde que finalizamos el día de hoy, todos con la misma, este, calidad en la, en la educación, todos con la misma, este, con los mismos recursos con los que, con el que se contó con el primero, y este, y pues bueno, las convocatorias, desde el momento que salieron, los alumnos tenían la inquietud, yo me encontraba con alumnos, este, en el pasillo, y me decían, Maestro, van a haber más cursos de, desde soldadura, y pues yo le comentaba, claro que sí, ya va a salir la convocatoria, estén pendientes, manden sus, este, manden su solicitud, y pues bueno, mucha inquietud por parte de ello, por, este, por formar parte de, de esta oportunidad que ahorita tienen todos sus compañeros. Estas convocatorias, Maestro Carmen, ¿dónde las podemos ver? Sí, están en el portal de la, de la universidad, ahí en la, en la, en la página de W, W, triple, este, W, UTTAP.com, ahí está la convocatoria, ahí pueden, este, encontrar un link que le va a llevar a donde pueden, este, anexar los documentos que le piden para que ellos puedan hacer el registro. Aquí, que, ya que nos dice el Maestro Carmen, que ya las, la convocatoria, y que son tres cursos los que, los que van a tener, en total son cuatro, pero bueno, ya hay uno finalizado, vamos por un segundo, el tercero va igual, va, este, termina uno, empieza el otro, empieza el otro, así nos vamos, Juan Pablo. Ok, este, desde que se planeó este curso de soldadura, este, nosotros pudimos, eh, ver, y queríamos lanzar los dos primeros pilotos, que es el que terminamos, y el que iniciamos, y en base a resultados, la empresa decide poder lanzar los otros dos cursos. Eh, tendremos noticias, la información que tenemos es, podría ser a principios de febrero, dejaríamos todo lo que es diciembre y parte de enero, eh, se lanzaría la convocatoria, en caso de que la empresa decide lanzar el tercer y cuarto curso. Eh, tenemos la firme confianza de que la empresa tomará la decisión correcta. Eh, esperemos también el resultado, porque. Claro. Que necesitamos saber eso, es algo que se toma a nivel, este, a nivel gerencial, a nivel, a nivel corporativo. Corporativo, que es lo que esperemos que podamos llevar a tener los cuatro cursos, a como está planteado el, el, el programa de gestión social, en este tipo, en este rubro, que es el de gen técnico para formar nuevos soldadores. Ya que estamos hablando de gente en técnico, Juan Pablo, ¿qué requisitos solicitan para poder tomar este curso de soldadura? En realidad, eh, eh, cualquier, cualquiera que quiera hacer un curso de esto te pide, necesitas conocimientos previos de soldadura. Hoy en día te puedo decir que te chingas suma el reto ese, que no necesitamos gente que sepa soldar. Necesitamos gente que tenga ganas de aprender a soldar. ¿Por qué lo decimos? Porque tenemos gente que hoy llegó y el maestro Carmen es testigo, que no sabía ni prender la máquina de soldar. Pero hoy se van, no solo sabiendo eso, sino cómo regularla, cómo graduarla, y todo lo demás que se vio en el curso. Entonces, ¿qué requisito es poder inscribirte a través del correo electrónico, estar pendiente, y tener las ganas y la disponibilidad de poder llevar, de empezar y terminar el curso? Lo único que nosotros le pedimos es, eh, asuman el reto de iniciarlo y terminarlo. En sí, un requisito especial o, o puntual no tenemos, simplemente es para los que son estudiantes de la universidad, es que sean del último semestre para que puedan ellos, eh, cuatrimestre, perdón, para que puedan ellos, eh, una vez terminando ir a, eh, o tomar la decisión si quieren ir a la, al campo, al área laboral, o en este caso, poder ellos, eh, seguir en los estudios que tengan. Pero en realidad lo que necesitamos es esa actitud para poder salir, eh, adelante en este curso. Me voy a ver muy feminista, pero tengo que hacer la pregunta. Claro. ¿Se admiten mujeres? ¿Hay mujeres? ¿Ha habido respuesta por parte del sexo femenino? Sí. Hoy tenemos cuatro mujeres, eh, eh, una de la universidad, y tenemos tres que vienen de fuera del municipio de Paraíso. Eh, está abierto a recibir mujeres, no, no es de que digamos, queremos, eh, catorce hombres y una mujer, no, está abierta la convocatoria, eh, nosotros lo tomamos a como van llegando las solicitudes, las vamos organizando, eh, todo indica porque, eh, nos van a pasar la lista preliminar ya, la lista final, que va a haber más mujeres en este curso, tanto de la universidad, como tanto de la gente que viene de la diferentes municipios y comunidades, y, y, y creo que es una, una pregunta muy buena la que hiciste. Es una gran satisfacción que hoy vamos a sacar cuatro soldadoras, y esperemos que en el próximo curso sean más mujeres, porque hoy Techín está decidido y está completamente convencido que en la mujer está también esa, esa, esa herramienta necesaria para poder sacar adelante los proyectos. Tenemos muchas mujeres en el proyecto de Dos Bocas, tenemos muchas mujeres que están en oficinas, que están en campo, operadoras de maquinaria, ha crecido muchísimo, estamos convencidos que las mujeres tienen la misma capacidad, solo había que darle la oportunidad, y Techín hoy lo está haciendo. Gracias, Juan Pablo. Maestro Carmen, ¿cómo ve a las alumnas, a las mujeres dentro de este curso? Pues, me sorprendieron, la verdad, este, gratamente, porque la muchacha que, que es parte de la universidad, que se inscribió, pues, ella comentó que nunca había tenido la oportunidad de, de tomar una, este, una máquina de soldar en sus manos. Entonces, a lo largo de las cuatro semanas que duró la capacitación, pues, bueno, el desarrollo que ella demostró fue gratamente. Hoy, ella, al concluir la capacitación, se puso una calificación de ocho, lo cual implica que, pues, bueno, en cuatro semanas, de partir de cero a ocho, pues, es un brinco bastante, bastante enorme. Entonces, este, pues, es grato y es bienvenida, la muchacha que puedan, este, enfrentar este reto, es bienvenido, porque no deben de, no deben de inhibirse. Realmente, este, ahí está la oportunidad, es un curso que no tiene ningún costo para ellos, entonces, este, es nada más de que tengan ganas de querer aprender y de poder, este, aplicar la, los procesos que se les enseñe. Una de las cosas que se comentaba era el compromiso que debían de asumir, ya lo ha comentado, Juan Pablo, lo ha comentado el maestro Carmen, y en la reunión que se tiene de preparación, digamos, o de bienvenida para este curso, es ese, ese compromiso, esa responsabilidad que asumen como estudiantes del curso de soldadura, que tenemos una hora de entrada y una hora de salida, pero todo está con tiempo, no es así maestro. Es correcto, la disponibilidad que ellos demostraron es, este, pues, fue enorme, tuvimos un contratiempo cuando nos falló la energía eléctrica y pues bueno, tuvimos que, este, reponer ese tiempo, entonces, se, se tuvo que correr la hora de salida y ellos, pues, no lo tomaron a mal, al contrario, este, se tenía la disponibilidad, de hecho, llegábamos a la hora de la salida y pues los muchachos todavía querían, tenían la energía para poder continuar, de ser posible, pero pues bueno, teníamos que cumplir con los horarios, pero ellos tenían y demostraban una gran disponibilidad al momento, este, afortunadamente de los que nos inscribimos al curso, pues todos, prácticamente todos terminamos y este, y de todos ellos salimos, pues, salimos muy, este, muy motivados, porque realmente es una, es un cambio de horizonte lo que hoy estamos, este, terminando, ya no nada más es aplicar cordones, ya es ampliar nuestro conocimiento a otras áreas de trabajo. Y bueno, el tiempo pasa rápidamente, maestro Carmen, algún mensaje para nuestro público. Claro que sí, a los muchachos, pues, les invito, ahí está la, este, la invitación para que se inscriban a los cursos restantes y, este, y tomen en su, en su mano la decisión de tomar un curso que les va a cambiar y les va a cambiar las expectativas en el rumbo de su, de su educación. Este, no lo piensen, la verdad, si tienen la, si tienen la oportunidad, inscríbanse, lo van a, lo van a, este, lo van a reflejar en sus conocimientos al terminar este, estos cursos. Juan Pablo, algún mensaje. Yo quiero solamente ver o reiterar, y lo digo de verdad, de todo corazón, a nombre de la empresa Techin, el agradecimiento a la Universidad Tecnológica. Decirle que Techin no solo construye, sino también está enfocado a mejorar la vida de la gente en las comunidades. Estamos llegando con jornadas de salud, con otros programas, y decirle a todos los que nos puedan escuchar, que nos puedan ver, que Techin es una empresa que cree firmemente que ayudando a la sociedad podemos mejorar nuestro entorno, y que cada día podemos hacer las cosas mejores. De parte de la empresa Techin, muchas gracias a todos, y decirles que los cursos ahí van a estar presentes, y esperemos que podamos tener mano de obra calificada que tanta falta le hace a nuestro estado. Agradecemos mucho a Juan Pablo de los Santos González, coordinador de relaciones con las comunidades de Techin, al maestro Carmen Estrada Ramírez, profesor de la División de Procesos Industriales, también saludamos al maestro de Electrodos Infra, ¿quién es el que está? El capacitador. Víctor Pulido. Y Jesús, se me va el apellido ahorita, pero Jesús, el otro. Ok, a Víctor y a Jesús, muchas gracias, a nuestros quince alumnos que tuvimos en esta primera capacitación, y a los que vienen, bienvenidos, y la invitación está hecha para que ustedes vayan verificando las convocatorias que aparecen sobre estos cursos que se ofrecen en coordinación con Techin, que nos hace este gran favor de capacitar a nuestro personal de acuerdo a las necesidades que tiene el mercado local, nacional, y por qué no el internacional. Esto ha sido Entrevista de la Semana, yo soy Verónica Madrigal Rivera, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. ¿Has escuchado? Entrevista de la semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo, con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.